hola 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 mis amores bienvenidos a mi canal amigo laurita blog gracias por pasar aquí en mi espacio bueno hoy es otro día más hoy me van a acompañar a walmart y les cuento les cuento un chismecito mis amores estoy aquí afuera del mall vida de mi adolescente por primera vez los estoy dejando solito que salga con sus amigos entonces yo le dije no te voy a dejar solo hijo puedes ir con sus amigos pero te voy a dar tu espacio y yo me voy a walmart como todo niño adolescente yo sé que no le gustó pero tú puedes ir a walmart pero me deja solito así que ya lo dejé ya le llamé ya está con sus amigos mis amores y vengo aquí con mis dos bodoques que están atrás están hablando por ahí así que vámonos a walmart para comprar y aprovechar la compra de la semana mis amores es que voy a ver es primera vez que estoy aquí en este walmart en el área de pérense voy a chequear voy a chequear en la área de tenford porque yo vivo en pensó que en este área de tenford y es primera vez que voy a ir a walmart y no no hijo bueno mis chicas estamos a seis minutos y mi niño aquí está en el mall de tenford y nos vamos para allá y me las voy a llevar para que me acompañen y mis amores pones en el cinturón y los please ok chicas vámonos acompáñenme andar llegar mis amores no querían dar llegar pero mi hijo me trajo y dije no 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 estos hasta que usted pague su propia renta ya y lo voy a dejar solito mientras tanto no 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 es cierto mis chicas mi niño y mis tres niños también así que vámonos y vamos a ver qué compramos por allá y lo que voy quiero ver si es un walmart que venden groser y que venden para la semana otra vez ok vámonos hola hola mis amores estamos aquí en walmart y como siempre mis hijos me nos mis hijos nos trajo a la área de juguetes y de paso compré algo para la casa tenemos y les voy a enseñar lo que compré no compré mucho compré unos confes para la semana y esto tiene muy fresco a mi hijo le encantan compré estos yogures compré esto esto es jamón esto es para mí compré este pura chachería verdad mis amores químicos y unos plátanos una sandía y estas zapitas para mí que son de bújalo y unos ganolinos y unos huevos unas cebollas a ver si están bonitos hijos y esto es todo oh y estos este es el de chocolate muy bueno ok enséñanos te van a caer pónganlo para allá ay no a ver enséñanos el los monitos de dragon ball a ver es si estos están bonitos dragon ball dragon ball si que son este oh son están bonitos para ponerlo en el cuarto de ustedes y ese a ver mmm nice mami ok vamos 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 a esperar a Iván a ver es un dinosaurio es un dinosaurio que vio la película de dinosaurio mira mami mami mira ahí están todos los dinosaurios a ver a ver you're gonna get so much esto es para el llavero para estos mira ve se ponen aquí oh así si oh oh mira este oh es ahhh fans si jajaja que o es que estos son los tortugas ninja i choose you mami jajaja mis hijos ya ni saben que ver aquí voy a ver ahí si enséñanos a las chicas pues pues vas a enseñar si lo que pues Para los que tienen bebés Este está bonito Ok, enséñanos pues Go, please Enséñanos Un tutorial, a ver Mira mami, voy a mostrar esto Así Espera, espera Espera, mira ¿Qué? Aquí está en la cara Estamos en el área de los carros Por aquí ¿Qué es eso? ¿Es una cosa? Mira A ver, enséñanos ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves tus manos? No, 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 no ¿Ves tus manos? Sí, es un poco, se siente raro Como, es un poco, se siente raro Oh, Dios mío Es un poco, se siente raro Espera Lo que, ve Haz esto No, ve It kind of shiente raro Espera 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 Es un pen oído Es un pen oído No, 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 no No, no, no No, no, no I'm gonna buy it I'm gonna buy it El niño ¿Qué tal? ¿Me lo llevo? ¿Me lo llevo? ¿Sí? Me encanta esta película ¿Alguien ha visto esta película de McQueen? Bien Están toda la colección de los carros De la película McQueen A ver este Dime mi amor ¿Dónde vamos? ¿Dónde me llevan? La ¿Dónde nos llevan? Allá hay más también Allá ¿Dónde? ¿Quieren ir a ver allá? Allá hay más también Voy a ir para distinto 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 Entonces vamos para allá Sí Yo creo que allá hay más Oh, Legos Legos No, esto va a ser difícil de ver Vean los Legos Una rosa de Lego Oh, that's cute Un girasol En forma de Lego Chocla Aquí En la área de ¿Por qué se está haciendo las bolsas? Este es el área de las Las nenas Aquí no hay más Aquí no hay más O sea, el área de los bebés Bueno, las voy a traer Voy a estar Vengan Allá no hay más Ok Pero vamos a enseñarles Vamos otra vez Ya Pero vamos a enseñarles Aquí a las chicas Al área de las De las De las bebés Vean qué preciosa Muñecas Traen su vestidito Y todo Vean Su bata de baño Aquí Con su espejo Su peine Y Vean estas zapatillas Qué cute Estoy aquí hijos Estoy aquí Bueno, estamos aquí En el área De las muñecas Mira esta Qué preciosa Tiene su carro Tiene todo Su carro Aquí Aquí está Su Su carro Es para su música Yo creo Su closet Aquí está Una casita De muñecas Mira qué muñeca Está Barbie En el área De Barbies Su lacquer Vamos a ver su lacquer Oh, está cerrado su lacquer Ah, no, está bien Hijo, con cuidado Mis amores Ok Este es su lacquer De la Barbie Vean Qué bonito está Nadie a ver Princesas Ok, vamos allá Donde quieren ir Todos legos A ver aquí No entramos aquí Mi amor Hola 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 ¿Qué serán las uñas? Lo que vimos fue en Target Les voy a enseñar algo Bien espantoso ¿A quién no le gusta? ¿A Iván? ¿No le gusta? Ok, no sé cómo slide Oh my God Oh my God Creo que es going to jump ¿Qué es tu presente? ¿Qué es tu presente? ¿Qué es tu presente? Ok, vamos allá Al otro Mis amores Hola Mi hijo le tiene miedo Vamos a ver Aquí para que vean Ok, vamos del otro lado Papi Joel Vamos así del otro lado Papi Mira ¿Dónde? Ustedes tienen uno Allá en la casa ¿Sabes qué? No ¿Sí? ¿No? Bueno, un chiquito pues Pero, ¿qué no? ¿Cómo de que no? Small, small Oh, man Oh, ese también Está en el basement Mira, esto es para juegos Mira esto Esto está bonito Para juegos, hijo Oh, tenis Mami, mami, mami Dime, hijo Espérame Voy a tirarle el carro ¿Dónde está? Espera, espera Mira Iván 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 A ver Ah, ya sé Ya sé A dónde nos va Iván Aquí estoy, ¿ok? A ver Oh, my God Mira ¿Qué es eso, mi amor? Un glove O este Ok Wait, I want to see it Can I feel it? You can see I don't think there's gloves Yes, for football How do you know How do you know Because they have gloves I can't wear it ¿Y cómo sabes que para eso ya tienes razón, Iván? How do you know this is? It could be Oh, my God, I know this What is that? It's like when you tackle So your teeth are protected I want to I can't wear it Este aquí, hijo, lo tienes que sacar de acá Oh That's better Yes Wait, I almost got it It fits me Sí, te queda Perfecto It feels good Ok $13.97 Esto es $19 Esto es $19 Esto cuesta $20.19.97 Y estos cuestan ¿Y estos cuestan a $30? ¿Y estos cuestan a $30? ¿Y estos cuestan a $90? ¿Y estos cuestan a $90? ¿Y estos cuestan a $90? No ¿Y estos cuestan a $90? ¿Y estos cuestan a $90? ¿Y estos cuestan a $90? ¿Puedo mirar el otro lado? Sí, voy a estar aquí Sí, voy a estar aquí Oh, miren Lo de la película La que es la de Oh, la de Godzilla y Godzilla y Mira, pero es el mismo ¿Ves que le pusieron la De la manita? Sí Ajá Wow, está lindo Sí A ver, mi amor Ya miré esta película Se la recomiendo Muy buena Oh, mira, también están malos Wow ¿Este? Espera, ¿puedo ver este? Mira este, Joel Mira, Joel No, mami, mami Mira, Joel Mira Mal hijo ¿Este? ¿El de arriba? No, no, no No, 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 no I want to see that one ¿Este? No, este, porque... ¿Cuál? Este. ¿Este? No, I won't keep it. I just want to see something. Ok. ¿Qué quieres ver? Wait, ¿qué has to find it? The Atomic Beth. We forgot it. When we used to have this. How do you know that? Because I saw YouTube. ¿No quieres? ¿Seguro? A ver, vamos a ponerlo en la J. Oh, mira. Aquí está en grande. Mira. Este está en grande. No, no, no. Este es lo que está en grande. A ver. Mira. Mira esta. Es squishy. Es squishy. Uh-huh. Este es en grande. Mira, se está squishy. ¿Ahora? Sí. Pero no tan mucho. Aquí está no squishy. Pero solo aquí está. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, tienes que abrirlo y algo se hace. ¡Dinosauros! ¡Oh, Dios mío! ¿So? ¡No! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo, chicos? Sí. Venga, vamos a decirle a las chicas. Ven. Vamos a decirles, también, también. Vamos a decirles que si cuesta, menos de $10. Ven, ven. Bueno, mis amores, vamos a chequear cuánto cueste este. Para el carro. ¿Dónde lo dejamos, hijos? Y aquí están las cosas, porque no estaba previsto venir a... A que compraba, a que compraba tantas cosas, pero, oh, está allá. ¿Ah? Bueno, mis chicas. Yo decía que no iba yo por muchas cosas, y vean lo que uno trae. No. No, thank you. ¿Quién tiene las llaves, hijos? No. ¿Quién tiene las llaves, hijos? Ok. Ok. Espérame tantito, voy a prender el carro. Bueno, vengan, espérate. Cuidado, mis chicas. Esa va a ser difícil, porque no podemos ir. Ay, no, está la herramienta, yo sé, mi amor. Pero lo vamos a poner muy con cuidado. Ok. Ok, los huevos no los vamos a llevar enfrente. Ok, los huevos no los vamos a llevar enfrente. Ok. Ok. ¿Quién quiere probar este? Yo. Mi fume, es de mango. Ok. 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 O. No. 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 mangos. Whipfreen. Whipfreen. Como siempre ustedes. π&%&% zi$&%w &%&%&&&%$&&$. There you go. Um, what? Uh, I don't know. 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 Watermelon. Okay, we're going to put it here. Here we go. Uh. Oh, damn. Cardo's on the middle seat. She might put it in the middle. We're going to put it in the middle. It's going to put that. Because I'm holding this. Los huevos. Don't defend the huevos. Yes. Los huevos, porque si no, aquí se van a hacer un desmadre. Do you want a banana right now? Oh, okay. Ponlos allá, entonces contigo. Okay. Y también este. Y ahorita me lo das, okay? Okay, I got it. You got it? Thank you. ¿No? She is still running. Okay. I'm sorry. You're by the way, babe. What is she doing? Yes. Who gave the eggs? Yes, yes. Okay, do you like the egg? Yes. Let's eat a banana. Okay. Vénganse. Okay. 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 Bueno me encantó venir con mis Hombres aquí A pasear a Walmart Vamos a comer un plazanito Que rico Mientras esperamos a mi Adolescente porque nosotros estamos a 20 minutos de la casa Y No lo quiero dejar solo y aparte pues Estamos aquí Divirtiéndoles los tres Y los otros si son Y también ya está ya ¿Qué tal es? Bien bien Están buenos ¿verdad? Vamos a partir Vamos a probar chicos Ok tú primero Primero Iván A ver este año no fue Ok Iván va a probar primero el joven A ver Iván It's ok si se acaba Esto con esta calor y chicas Y lo echan en Y lo echan en un vaso con harto hielo Oh my god Super rico También lo mi amor Vamos a poner una basura aquí Porque si no vamos a hacer un desastre No No Bueno Pájame el chocolate It looks so good Y ahora me voy a comer un chocolate Oh my god It looks so good Bueno mis chicas Con esto vamos a terminar el día Vamos a comer un chiquito hasta la próxima